Se han pegado los folios. Muy buenos días, querida ministra, querido presidente del principal de Asturias, querido Adrián, alcaldesa, autoridades. Muy buenos días. La verdad es que damos hoy un paso muy importante en el desarrollo ferroviario, un gran paso en la cohesión social, territorial y económica de Asturias, de Castilla y León y, por tanto, de España. La variante de pajares, lo decía de manera simbólica al inicio del trayecto, va a ser una abocanada de aire fresco para Castilla y León y para Asturias. Y es que al inicio del trayecto en la Robla el aire que soplaba era considerable. La verdad es que esta es una obra estratégica por tres razones. Por un lado, de competitividad social y económica. Vamos a mejorar las conexiones entre los centros de producción con los puertos. Vamos a mejorar también los tiempos de servicio a los clientes y mejorar los costes empresariales. Por tanto, mejorar la competitividad es mejorar a las empresas de nuestros territorios. Y queremos conectar industrias pujantes en Villadangos, en la provincia de León, con los puertos de Asturias. En segundo lugar, orden demográfico. Cuando hablamos de competitividad, estamos hablando de empleo y, si hablamos de empleo, estamos hablando de población, de vida y de desarrollo. Y también, en tercer lugar, porque esta infraestructura es una infraestructura que apuesta en su lucha contra el cambio climático, porque apostar por el ferrocarril y por los puertos es también apostar por una idea sostenible del transporte de mercancías, apostar por un transporte más sostenible y más respetuoso con el medioambiente. Y también seguir apostando por un proyecto que consideramos crucial para nuestra tierra, como es el Corredor Atlántico, del que ya te ha hablado, nos ha hablado en muchas ocasiones Adrián y yo y nuestros antecesores, hemos hablado también con la ministra. Ese es el eje principal de la estrategia de transportes de nuestra comunidad autónoma. Creemos que es una oportunidad de futuro para el tránsito de mercancías en Castilla y León, en Asturias, en Galicia, en fin, para toda España y, por supuesto, para Europa. Quería hacerte reflexión de algunas cuestiones que hay que aclarar y que desde mi Gobierno vamos a estar al lado del Gobierno de España y también, por supuesto, al lado del Gobierno del Principado de Asturias para corregir, en primer lugar, es la garantía del transporte de los habitantes de las zonas rurales. Y yo aquí insisto en lo que te acabo de decir, tiendo la mano al ministerio para hacer un esfuerzo compartido. O bien defendiendo la conservación del actual trazado con servicios y paradas en esos municipios rurales, o en todo caso también potenciando el transporte por carreteras, en el que ambas Administraciones tenemos competencias. Reforzar el transporte por carreteras es lo que vamos a hacer desde la Junta de Castilla y León, ampliando el transporte gratuito a la demanda. También nos preocupa, me preocupa, a la pérdida de agua de León por los túneles de la variante. Y ahí creo que el Gobierno de España tiene que hacer todo lo que sea posible para la recuperación de los acuíferos y volver la situación al estado previo de las obras. Sabemos, después de tantos años de obras, que estas circunstancias ocurren, pero que tenemos que trabajar para poder proteger la ganadería, la agricultura, nuestra biodiversidad y nuestro medio natural. Quiero ya que sean mis últimas palabras para decir que hemos apoyado a las juntas vecinales para profundizar en el estudio de soluciones a esta cuestión que te estoy planteando y que estamos trabajando con Adif para hacer el paso inferior de la carretera CL 626 bajo la vía del tren, allí en la Robla, donde nos hemos montado en el vagón. Ministra, la variante de Pajares, vuelvo a insistir, va a ser algo especialmente relevante. Aquí estamos tres administraciones, dos gobiernos autonómicos, el Gobierno de España representado por ti. Creo que es una obra que vertebra nuestro país, nuestra nación, que vertebra esa España interior por la que tanto peleamos, tanto Adrián como yo. Creo que es especialmente relevante para apostar por la cohesión de España. Pero con esto no quiero que sean mis últimas palabras, sino las de reivindicar que todavía quedan infraestructuras pendientes. Tendremos que trabajar en ello para modernizar esta tierra y seguir dando oportunidades a las personas y a las empresas de Castilla y León. Muchas gracias, ministra. En unos meses llevas ya dos visitas a Castilla y León, Asturias en este caso, pero has estado también en los puntos de los más periféricos de nuestra tierra, de Castilla y León. Queremos verte mucho más por Castilla y León, porque eso serán buenas noticias. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Presidentes del Principado de Asturias, también presidente de la Junta de Castilla y León, alcaldesa, autoridades, delegada del Gobierno. La verdad es que para mí es un placer, es un orgullo, es una satisfacción poder estar hoy aquí con todos y todas vosotras y ver la realidad de este primer viaje en pruebas por la variante de pajares. Sin duda, un momento histórico que, como bien decía antes el presidente de la Junta de Castilla y León, pues conecta a Asturias con Castilla y León y, por lo tanto, decir que hemos conseguido y que hemos, en fin, hoy alcanzado un reto histórico, un hecho muy esperado por los asturianos y las asturianas. Y la verdad, porque hemos estado y estamos muy implicados con esta actuación y hemos hecho y seguimos haciendo un seguimiento exhaustivo, continuo y riguroso. Y, por ello, también me acompaña una gran parte del equipo directivo, como decía la secretaria de Estado, pero también el secretario general de Infraestructuras, la presidenta de ADIF y todas las personas, muchas de las que han participado en este gran proyecto. Hoy yo creo que es un día muy importante porque se despejan de una vez incógnitas de la variante de pajares. Y ahora ya sí que tenemos un horizonte claro y cierto, un horizonte que, desde luego, pues, en fin, nos alvira muchas posibilidades desde el punto de vista social, económico y político. Hace años, hay que decirlo y recordemos los antecedentes, que heredamos un sistema y un esquema irracional de anchos de vía que podía aislar a los puertos asturianos. Y nuestro compromiso con Asturias y con las políticas de apoyo a las mercancías por ferrocarril, a la intermodalidad y a la sostenibilidad no podía permitir esas soluciones que en ese momento se habían planteado y que eran soluciones efímeras y que, además, carecían de una visión necesaria de futuro. Y para ello tuvimos que ponernos a trabajar en soluciones innovadoras. Pajares, desde luego, que ha supuesto un reto, un desafío de trabajo en lo que supone también la modernización y la innovación que nos ha permitido encontrar la solución para cohesionar estos territorios, amoldándonos a las características que nos impone este puerto, estas montañas, este paisaje extraordinario que lo es, por otra parte. Ahora contamos con esta infraestructura para los asturianos y para las asturianas y, por supuesto, también para las mercancías que dispondrán de una perfecta conectividad y también la disposición de unos trenes adaptados, unos trenes del siglo XXI. No quedan dudas. Por lo tanto, todo nuestro compromiso político y la inversión llevada a cabo nos han traído aquí. Sé que hoy me van a pedir, me vais a pedir una fecha exacta y sabéis que dar una fecha exacta pues a veces significa comprometerse y no acertar. Pero contamos algo seguro, que es una planificación, insisto, clara y exhaustiva y una programación de los diferentes hitos en los que estamos trabajando para llegar a la tan esperada puesta en servicio. Y queremos hacerles partícipe y que conozcáis este horizonte que conozcan estos hitos. Como han podido comprobar, las obras de plataforma, de superestructura y electrificación están prácticamente terminadas. Ahora estamos trabajando en la finalización de otras actuaciones, como las salidas de emergencia y de contrato de protección civil. Y al mismo tiempo trabajamos en estas obras y podemos también ir realizando las pruebas de infraestructuras, tras las cuales comenzaremos también las pruebas dinámicas y continuaremos con pruebas de comunicaciones. Es decir, la planificación de esta obra es clara y nos permite, esto es muy importante, simultanear el fin de las obras con la realización de las pruebas y, por lo tanto, contamos con que el horizonte para la finalización de estas pruebas será en el 2022, a finales del 2022. Estas pruebas, las condiciones técnicas que se determinen y la posterior autorización por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria son las que garantizarán la fecha exacta para iniciar la operación de esta línea. En el plazo más inmediato puedo anunciar que mañana mismo pondremos en servicio la estación Pasante de León, eliminando el foco de saco que permitirá que las circulaciones con destino y origen en Asturias no tengan que hacer inmersión de marcha. También para las circulaciones que hacen el recorrido desde Galicia a Barcelona y viceversa. Y, además, estamos realizando obras en la Pola de Lena, mejorando la playa de las vías y la estación que permita la llegada de la alta velocidad. Las terminaremos también a finales de año. En definitiva, hemos invertido en esta variante de pajares más de 3.700 millones de euros, que supone casi un 97% de la inversión total. Esto nos da la magnitud de todo el trabajo que se ha hecho y que el trabajo que nos queda por hacer es un trabajo eminentemente técnico que garantice el servicio ferroviario rápido, seguro y fiable que Asturias merece. En el corto plazo, además, esta conexión va a dar un gran impulso al desarrollo económico y social en Asturias, con el que este Gobierno está totalmente comprometido. Y esta certeza de que la variante está muy cerca. Hace que no estemos ya solo hablando de obras y pruebas, sino que estamos trabajando ya en la futura operatividad de la línea. Desde Renfe, también, en paralelo, se está trabajando para disponer del material rodante de última generación con velocidades máximas de hasta 330 kilómetros hora. Y también se ha realizado toda la tramitación necesaria para disponer de locomotoras específicas para el transporte de mercancías a través de este túnel. No querría irme tampoco sin hacer mención aquí a la inversión ferroviaria y, sobre todo, a la que hace referencia a la movilidad más cotidiana, principalmente mediante el plan de cercanías. Este se encuentra muy avanzado. En la actualidad contamos con actuaciones de infraestructuras dentro del plan por un importe de 262 millones de euros que se materializarán en los próximos meses. Destacan la ejecución de las obras de renovación de vía del tramo Gijón-Laviana por 30 millones de euros y de modernización de las 12 subestaciones del Principado por importe de 17 millones de euros. Muchas de las actuaciones del plan, alrededor de unos 90 millones de euros en la actualidad, son financiadas por los fondos del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia como parte fundamental del corredor atlántico en el que tenemos planificadas y ejecutadas inversiones tanto en Asturias como en León también. Concluyo ya. Quiero resaltar que Pajares es un ejemplo claro de las conexiones del futuro y una red ferroviaria de alta velocidad y de prestaciones de seguridad, de fiabilidad y de conectividad. Con esta obra, esta conexión, damos un gran paso para alcanzar un país cohesionado y sostenible, una sociedad más justa, más igualitaria e inclusiva, en la que ningún territorio ni nadie quede atrás. Muchísimas gracias y buenos días. Querida ministra, presidente de Castilla León, amigo Alfonso, delegados del Gobierno, secretaria de Estado, secretario general, alcaldesa, presidenta, autoridades, integrantes del equipo técnico excepcional que nos ha traído. Quiero tener un recuerdo muy especial para Mercedes, que era nuestra maquinista, nuestra conductora, una mujer. Cuánto han cambiado también los tiempos en esto y cuánto nos emociona. Me preguntaban en el tren que cómo me sentía, qué era lo que sentía como presidente del Principado de Asturias. Les tengo que decir que siento algo más que como presidente. Lo siento sobre todo como asturiano. Estoy profundamente emocionado. Puede que esté viviendo uno de los días más emocionantes de mi trayectoria política y personal. Lo digo de corazón. Pero también sé que en realidad lo estamos viviendo el conjunto de los asturianos y asturianas, ministra, porque este es un salto de gigantes. Después de tantos años en los que incluso ya no nos creíamos nada, en los que los vaivenes del paso del tiempo, las cuitas políticas, las complejidades técnicas, incluso la crisis económica, ralentizó y casi hizo eterno este proyecto, el poder tocar casi con la mano, el poder sentir que por fin esto va en serio, desde luego para todos nosotros, para los asturianos y asturianas, es un antes y un después. Además, nos recibió un día profundamente asturiano, con Borrina, al principio Orbayu, pensando y recordando que nuestra muralla natural, la que tantas veces nos ha mantenido a salvo de tantas cosas, ahora se convierte también en el elemento que nos permite comunicar a una velocidad y que nos va a permitir acabar con un aislamiento, el aislamiento secular de Asturias, que tenía un componente y una significación no solo del espacio, sino también personal para los asturianos, mental, en el sentido de que muchas veces nuestra tierra se sentía olvidada y apartada del resto. Hoy, sin embargo, nos damos cuenta que Asturias es futuro. Y quiero agradecértelo, ministra, porque en el poco tiempo que llevas, algunas a la secretaria de Estado y habíamos trabajado mucho con ella en su anterior etapa de presidenta Adif, pero desde luego en todo este tiempo estamos viendo que esto va en serio. Y eso es lo primero que quiero decir. A mí me gusta ser muy justo en el sentido de recordar a aquellas personas que creo que han tenido algo que ver con esta magnífica obra. Y quiero remontarme al principio de la democracia, a una figura que fue presidente de Renfe en su día, un asturiano que ya falleció, que fue diputado nacional por un partido que hoy ya ni existe, que era el CDS, Alejandro Rebollo, y al que quiero tener en cuenta hoy, porque efectivamente él fue una de las primeras personas que en su responsabilidad hablaba de la necesidad de abordar esta variante. Las obras, lo decía antes, casi se convirtieron y llenaron páginas y páginas, o si se me permite la expresión, kilómetros y kilómetros de recuerdos, de cambios de catenarias, de vías distintas, de anchos métricos, se convertían en debates habituales en todas las campañas electorales habidas y por haber. Por eso habíamos caído todos ya en ese descreimiento. Y hoy vemos, insisto, que va en serio. De hecho, estamos encima de lo que será el intercambiador que permitirá ese tránsito. Bien, yo quiero resaltar algunas cosas. Decía, cuando se empezó a anhelar estos túneles, valga la redundancia, cuando se empezaron a abrir, era presidente José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2005. Desde que Pedro Sánchez accedió a la Moncloa, me tocó trabajar, primero como secretario general de la Federación Socialista Asturiana y ahora ya como presidente del Principado, con el ministro anterior Ábalos, con la actual ministra, para que esta, que era una ambición lógica de nuestra tierra, para ganar en esa conectividad y para, repito, que Asturias sea futuro, ver en qué plazos estamos hablando. Por eso me ha alegrado enormemente escuchar a la ministra clarificar todos los debates que pueda haber y, sobre todo, garantizarnos que lo que queda por hacer y hay que ir haciendo se va a hacer de forma paralela a todas las pruebas de seguridad, porque Asturias ya no se puede permitir más retrasos, porque necesitamos esta obra, desde luego, para dar ese salto, como digo, hacia el futuro. Así que, desde luego, yo lo quiero agradecer. Y quiero agradecer, además, que este gobierno, el gobierno de Pedro Sánchez, modificó una decisión que nosotros estábamos radicalmente en contra, que era impedir el uso mixto de esta variante. Con todo lo que ha supuesto esta inversión, que superará a los 3.800 millones al finalizar la misma, 3.800 millones, no hay comparación en las obras que se han hecho en toda España, ¿cómo no íbamos a aprovechar todo ese potencial para no solo viajar, viajeros, claro, nosotros, personas, sino también para que sea un foco de irradiación, de actividad económica y con el transporte de mercancías? Aquí quiero también decir que, junto con esa buenísima apuesta, evidentemente quiero reivindicar, como no puede ser de otra manera, con Alfonso, el corredor atlántico. Una demanda de nuestra tierra con la que compartimos, además, muchísimos objetivos comunes en la lucha contra el despoblamiento o en un sistema de financiación que prime la justicia de los mismos servicios con independencia de donde vivan las personas. Este, sin duda, es un día especial. Ya sé que ahora, como se hacen tan manidos los términos, si digo día histórico, me dirán que cuántos días históricos llevamos vividos. Bueno, pues este es uno de los históricos de verdad. Este sea uno de esos días que formarán parte de la historia de nuestro país, de la historia de Castilla y León, de la historia de Asturias con una huella imborrable. Así que, no más retrasos, estoy convencido de ello. Avanzar en esa operatividad, en esas obras que quedan pendientes, que se hagan de forma paralela a todas las pruebas de seguridad, por supuesto, la seguridad en una obra de este estilo es lo primero. Y como presidente del Principado de Asturias, quiero finalizar ya diciendo una cosa. Los asturianos y asturianas, que muchas veces tenemos que romper con un cerco de la decadencia, que tantas reconversiones a lo largo de nuestra historia nos ha llevado a encerrarnos en ese círculo vicioso del lamento o de las noticias malas. En un contexto, además, en el que, por desgracia, desde que accedimos a la presidencia, creo que podemos decir que hemos tenido pocos días buenos a consecuencia de esta pandemia, hoy es uno de esos días que dan sentido a muchas cosas. Por eso, quiero recordar a todos los presidentes que me antecedieron, a todos los equipos que han trabajado en esta variante, a todas las personas que están volcadas para sacarla adelante y a todos los asturianos y asturianas, que por fin, hoy ya, ven que esto va en serio. Muchas gracias. Gracias.